Bueno, bien, la verdad es que contento con el entrenamiento que he hecho, me he sentido bien en la cancha. Físicamente pues noto todavía la paliza, ¿no? Pero bueno, espero, hasta el domingo tengo unos días todavía y espero pues mejorar todavía físicamente. Y bueno, lo importante yo creo que de juego que me he encontrado bien y contento. Sí, he perdido algo de peso y bueno, he pasado unos días malos. Pero bueno, ya te digo que estoy ya recuperándome. Hoy me he sentido bien en la cancha, físicamente pues bastante bien también y espero el domingo ya llegar en condiciones. Bueno, hemos hecho un entrenamiento pues normal, ¿no? Dándolo todo. Yo pues ya llevaba unos cuantos días, hasta el sábado, pues llevaba ocho días sin tocar pelota. El sábado no pude hacer mucho tampoco porque todavía estaba un poquito justo. Y hoy pues venía con ganas a entrenar y hemos hecho un digno entrenamiento. ¿Te vas con? Sí, sí. Sobre todo de juego lo que es, pues me he visto bien. Y bueno, espero pues de aquí al domingo pues llegar a ponerme más fuerte todavía que todo me hará falta. Bueno, espero que sí, ¿no? Esa es mi intención. De juego creo que, ya te digo, bastante bien he encontrado y físicamente espero pues ya el domingo estar al 100% porque el contrario me va a exigir muchísimo. Sí, de pronto, bueno, hoy ya era un entrenamiento importante y bien, contento y el jueves le haremos un poquito después de la elección. Y luego pues ya descansar pa'l domingo.